Odalis Velasco haciendo un buen acto de bondad. ¿Cuántos salen los pañales? Los pañales me pasan 179. Mire. Ay, no, yo te voy a vender. No, no, no. No, amiga, ya. Eso me hace, yo no se lo estoy dando yo, se lo estoy dando en el universo. Ay, amiga. ¿Ok? No, no, no. Cuídense mucho y que Dios la vendiga. Ay, no lo creo, amiga. A veces me vas hasta llorar. No. De verdad. Se va a vender todo. Ya me voy, amiga. No, yo no me voy. Besitos. Sí, con cuidado, ¿ok? Ahí se compra algo también rico para cenar usted. O me voy a llevar a mí. Es uno cajito. Sí, se la lleva. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye. Qué bonito es ver cuando la hacemos el día a alguien más, ¿verdad? Desde que bajo el vidrio dije, ah, me tocó el corazón. Ah, sí. Siempre he dicho, cuando Dios te da abundancia siempre es bonito compartirlo. Sí, completamente. Siempre, siempre. Si no te hace falta y te sobra, comparte. Así es. ¿Me da permiso de guardar este momento? Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Que tengo cámaras grabando. ¿Sí? ¿Aquí salgo? Sí. ¿Dentro? Ah, ahí está, chiquito. Este como cilindrito chiquito graba hacia adentro. Y el espejo graba hacia afuera de enfrente y atrás. Oh, my God. Ay, escuchando todas las acciones era, pero mucho, mucho soy Dani Celasco. Derecho que hay Gracias.